Música Muchas gracias por estar aquí, por el tiempo que ustedes dedican a este canal viendo las recetas. Bueno amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer una sopa de calabacines amarillos. Y para esto necesitamos dos calabacines amarillos, media cebolla, un sobre de caldo de pollo, un ajo, sal y pimienta negra, media copa de caldo de pollo y dos cucharadas de margarina. No le ponemos leche porque no es una crema, sino una sopa. Y bueno, le quitamos las orillas a los calabacines y cortamos la cebolla en dos trozos. Después amigos, en un recipiente ponemos a calentar una copa de agua y le colocamos una pizca de sal. Música Ponemos los ingredientes, en este caso la cebolla, el ajo y el calabacín y lo cubrimos para que se suavice. Música Después de unos minutos colocamos los ingredientes en la licuadora con todo y el agua en que lo cocinamos. Le agregamos la media copa de caldo de pollo. Y el sobrecito de caldo de pollo y pimienta negra. Y lo licuamos. Una vez licuado, ponemos a calentar dos cucharadas de margarina. Y agregamos la mezcla. Le damos un toquecito de pimienta y lo cubrimos por unos dos minutos. Y ¡Vualá! Este es el resultado. Una sopita muy deliciosa. Música La servimos y le agregamos perejil picadito. Y esto lo voy a disfrutar con unas empanadas de pollo. Música Amigos, regálenme sus comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y comparte en tus redes sociales. No olviden suscribirse para más recetas. También activar la campanita que está al lado del botón rojo para que reciban notificación cuando yo suba una nueva receta. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima receta. Les veo pronto. Bye, bye. Música